hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y como veis volvemos de nuevo con class of lands un día más al canal y como podéis ver en el título ya tengo eso colen ya los he desbloqueado gente bueno por aquí se nos carga vamos a medir y vale gente fijaros por aquí tenemos ya la dark barracks en cuartel oscuro al nivel número 4 y qué significa esto pues como podéis ver en el título que ya tenemos alcohol en vale como ya ya entrené a mi primer golem por aquí lo podéis ver la verdad que está bastante bastante guapo con esos maquizos al al lado con lo que con lo que bueno vamos vamos a probarlo a ver qué tal vale lo único vamos a limpiar esto sobre todo voy a intentar conseguir el tema de oro para mejorarme esta segunda torre de magos al nivel a qué nivel al nivel 6 con locales por aquí tenemos esto lo recolectamos así que la gente vamos para allá vamos a vamos a probarlo en batallas multijugador hoy digo puedo hacer dos ataques con lo que a ver si me puedo sacar algún botín bastante bueno lo dicho como son 450 de elixir oscuro a ver si me puedo sacar mil de un ataque vale esto por ejemplo tiene bastante elixir cosa que no están a elixir y sobre todo elixir oscuro que son casi 2000 así que si yo diría que lo podríamos dar así gente vamos vamos a darle a ver qué podemos conseguir vale el gol en seno de vía por aquí el vamos a ver si podemos abrir la muralla vale por aquí perfecto al que podemos meter a un par de clientes por ahí vale perfecto la torre mago que está muerta por ahí también logramos abrir eso con lo que bastante bien él vamos a tirarle una rabia y por aquí una curación porque la verdad que se me están a punto de morir los los gigantes y sobre todo el golem vale lo bueno hubiera sido ponerle alguna algunos maos por atrás para para que el golem me tanque pero bueno pero así no está nada mal vale por ahí nos saca el castillo del clan vamos a sacar nosotros es nuestro vale son rellen y que nivel nivel 6 creo que son con lo que vamos a atacar por aquí vamos a meterle una furia a esos magos a ver si a ver si se quitan esos globos vale por ahí dime que nos hacemos con el ayuntamiento perfecto y sobre todo también nos hicimos con mucho pero de mucho elixir oscuro con casi dos mil diría yo para el perfecto tu boca de fuera a ver si caiga el 50 vale no creo que caiga el 50 pero pero bueno al menos conseguimos sobre todo el el putín de elixir que no está nada mal y a ver no un 49 que pena la verdad pero pero bueno final 2.000 delixir oscuro no me lo creo no me lo creo lo único aquí vamos vamos a hacer quick train es lo de siempre alguien brío de spells esto no esté por aquí ahí vamos bien aquí aceptamos a pedro el el campamento lo tenemos lleno así que vamos a buscar partida a ver a ver lo que conseguimos vale este la verdad que estaría muy bien atacarlo pero es ayuntamiento nivel 9 muy pero que muy mejorado a ver si nosotros llegamos ya al ayuntamiento nivel 8 o full la verdad que me gustaría me gustaría mucho el tema de bueno de maxi arme la aldea la verdad que estaría bastante guapo vale no a ver esto nada a ver sobre todo que podemos que podemos conseguir vale de oro no está nada mal pero el elixir le le falta vale 300.000 de oro y el exil oscuro mil no está nada mal con lo que yo creo que es que vamos a darle vamos a primero a conseguir porcentaje bueno aunque era por aquí arquera por ella perfecto no me irá el rango aquí se me irá el rango aquí también con lo que de esto nos olvidamos por aquí unos 34 5 sobre todo quiero para después no quedarme con él con él con el 49 por ciento vale con lo que por aquí tiramos ya golem vamos para que limpien un poco por aquí esto le abrimos la muralla también se le abrimos a a este golem vale no nos falta por ahí un poquito que bueno es lo que consigue el el rompemuro así vale bastante bien por la derecha vamos a tirarle la rabia vamos a abrir estos compartimentos aquí para quitarnos el el mortero ahora por aquí vamos a tirar esto para estos magos dime que no mueren perfecto vale por ahí ya tenemos bastante pero que bastante limpiado todo el tema ese de los de ahí lo único vamos a hacernos con el oro oro por aquí oro por allá vale tenemos una estría asegurada con lo que vamos a desperdiciar las arqueras con con el oro a ver que podemos conseguir por ahí vamos a no voy a tirar la rabia todavía voy a ver si se pueden limpiar para ya finalmente aquí meterle la rabia bueno no se la voy a meter porque si no vamos a perder pero bueno pero vamos 49 dime que nos hacemos en el 50 o no para no lo he dicho gente sabía que me iba a quedar con 40 vale perfecto ese golem haga de salvar la vida vale 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 por ahí vamos a esperar a que explote y vale nos conseguimos un buen botín sobre todo que conseguimos un poco de delicciar oscuro deга de la licciar oscuro vale por aquí perfecto las barracks por aquí vamos a dolar esto vamos a hacernos por aquí no voy a ser el normal bueno este este después en la tesorería Venga, vamos a recogerla Voy a mejorarme Un muro al nivel 8 Por aquí Muro al nivel 8 Y Torre de Magos Al nivel 6, vale, perfecto, perfecto Lo único, por aquí nos queda el mortero El cual mortero, vale Este, nos queda un día Después también la torre de magos Este por aquí El rey bárbaro y la Torre de magos que acabamos de poner Con lo que yo creo que esto está empezando A A molar Si señor Esto la verdad que está Volando mucho Voy a visitar al primero del Del mundo que hace tiempo Que no lo visito, venga, voy a visitar a este Que es un nivel 216 Vale, fijaros que tiene Las tropas al máximo Es que de vez en cuando, no sé por qué Me gusta Me gusta verlo Al máximo, fijaros Estas arqueras Estas arqueras Estas arqueras nivel 15 Están chulísimas por aquí Los bombarderos nivel 7 Están muy, pero que muy chetados Por aquí Esto No tiene los morteros aquí A ver si tiene Vale, por aquí el cañón doble Y la torre arquera Aquí tiene Tiene esta para perfeccionar Tanto para arriba como Como para abajo Que uno que no está mal del todo Y a ver En la aldea nocturna Vale, en la aldea nocturna Tampoco está nada mal Está muy maxiado De tropas Tiene los baby dragon En el nivel 12 Magna melica En el nivel 10 Y en 3.160 copas A ver El diseño también está Bastante bien La verdad Pero es que Fijaros A ver si se ha comprado La estatua No se la ha comprado Por aquí Tiene El oro El oro lo tiene al máximo Pero es que es una Una brutalidad La La gente ha sido una brutalidad La verdad que A mí me gustaría Llegar como eso La verdad Por aquí Un terremoto nivel 2 Vale, perfecto Así que Bueno gente Nos vemos en el próximo video Ya sabéis Suscribiros si no estáis suscritos Activar la campanita Para no perderos ningún video Compartido con vuestros amigos Y Adiós Si no estáis suscritos Bien Subtitelos si no estáis suscritos